Gracias por seguir con Periodismo Libre. Vamos ahora con la crítica de cine a cargo de José Urbano. ¿Vincent Van Gogh se suicidó? ¿Qué llevaría a un hombre que estaba bien a suicidarse en tan solo seis semanas? Usualmente se cree que la animación está reservada a un público infantil. Es la idea que nos ha vendido Disney con ese poderío que tiene dentro de la industria del cine. Pues bien, hay un tipo de animación maduro que se ha hecho para un público adulto. Es la película que nos atañe hoy, Loving Vincent. ¿Por qué es un prodigio la película Loving Vincent? ¿Por qué es la primera película en la historia del cine pintada al óleo? Suena extraño que una película sea pintada al óleo, pero son 125 animadores del mundo entero pintando cuadro por cuadro en el sistema de stop motion para animar los cuadros de Van Gogh. Pero la cosa no se queda allí. La cosa se queda en que hay una trama policíaca que nos cuenta el último año de Van Gogh en Overs. Fue asesinado, fue un suicidio. Si bien es cierto, muchos de sus cuadros además fueron pintados en asilos psiquiátricos. También es cierto que no necesariamente él quería atentar contra su vida. Este es el famoso episodio de la oreja, que la convertió en una leyenda. Pero más allá, la película Loving Vincent nos muestra no solamente la trama policíaca de este cartero. El hijo del cartero está buscando a los descendientes para entregarle la carta. Y ahí conocemos al famoso médico Gachet, el famoso cuadro de Van Gogh, que era un imitador y que fue el que descubrió, siempre creyó en todo el potencial de Van Gogh. Esta película se han hecho, se han animado los cuadros de Van Gogh para contarnos este prodigio. Una película que ha ganado múltiples premios de la directora Dorota Coviela, producción Polac. Por fin, algo grave. Vincent! Solo quería que me aceptaran como a los demás. Los grandes artistas no tienen el alma en paz. Este es el precio por seguir tu camino, ¿merece la pena? ¿Cambió de parecer? ¿Quería seguir viviendo? Quieres saberlo todo sobre su muerte, pero ¿qué sabes sobre su vida? ¿Qué hizo usted por él? Con mi obra quiero mostrarle a la gente lo que este don Nadie tiene en su corazón. Con amor, Vincent. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén.